No. No veo el momento de dejar atrás todo esto. ¿Hacia dónde vamos a ir? Cogeremos el primer tren que salga de la ciudad y ya lo decidiremos. Ahora lo más importante es alejarnos de esta ciudad cuanto antes. ¿Y juntos? Juntos. Lo único que me preocupa es no saber si Viñas terminará pagando por lo que hizo. Don Felipe se ocupará de eso, pero estoy convencida. Es el mejor abogado de esta ciudad. De lo que no estoy tan segura es de si llegaremos a saber por qué tu padre se marchó tan de repente. Cierto. Es muy extraño que mi padre tome decisiones precipitadas. No es un hombre impulsivo, sino todo lo contrario. Diego, tu padre estaba destrozado por descubrir que Samuel no era quien él creía que era. La maldad que anida en el corazón de su hijo le tenía atormentado. Ningún padre puede encajar eso. Quizá eso, sumado a que sabía que tú no estabas enfermo, le hizo querer alejarse y descansar. Ya. Pese a todo, mi padre no es un hombre de evitar los problemas. Él se enfrenta a todo, por más difícil que sea. Mira, Diego, quizá cuando todo esto esté más tranquilo podamos ir a visitarle al balneario de Suiza. Pero ahora tenemos que salir de aquí. Nuestra prioridad es otra. Me muero de ganas de empezar de nuevo, juntos los dos, luego de todo esto. Los tres. Los tres. ¿Qué ha sido eso? Rápido, al despacho. Son Méndez esos hombres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? Sabe perfectamente a quién me refiero. No, no lo sé, comisario. Me parece que debería explicarme el motivo de su visita. No se puede irrumpir en una casa así como así. Rápido, a por él. No solo puedo, señora, sino que también podría detenerla por obstrucción a la justicia y por obstaculizar una detención. Yo no he hecho tal cosa. Y en todo caso no creo que eso fuera motivo suficiente para retenerme. No, no hay. Hola. ัñ